La Gobernación de Norte de Santander y Coldeportes continúan llevando buenas noticias en materia de adecuación, mejoramiento e integración urbana de escenarios deportivos y recreativos de Cúcuta. En esta oportunidad para un parque del barrio Los Olivos, cuya inversión será de 546 millones de pesos. En donde va a construirse un área para los niños, un área para los jóvenes y juegos biosaludables, para los adultos mayores, una ciclorruta y unos espacios en donde la comunidad y las familias pueden integrarse, pueden disfrutar sanamente del tiempo libre. Esperamos entonces en tres meses tener terminada esta obra con recursos de Coldeportes Nacional y que sirva efectivamente para poder beneficiar a la comunidad y sobre todo en este sector que tanto lo necesita y que permite embellecerlo especialmente. La idea es que la comunidad haga parte del grupo de veeduría porque ellos tienen que ser parte del grupo que se encarga de mirar o de velar que las obras se hagan de la mejor calidad esa es la idea, que todos nos integremos en un trabajo mancomunado, queremos contar con el apoyo de la comunidad porque así se ha venido realizando en las otras obras entonces a través de la Presidente de la Junta se organizan las veedurías con el fin de que ellos puedan hacerle un seguimiento también a la obra. Los habitantes del sector también podrán acceder a la vinculación laboral a través de la contratación de mano de obra no calificada. De verdad que sí, de corazón agradecerle al ingeniero William Villamizar y a las personas que de una u otra manera nos han tenido en cuenta para que una obra tan importante como esta se pueda ejecutar aquí en nuestro barrio. El beneficio más importante es porque la comunidad de nosotros es muy grande y los espacios digamos para el entretenimiento de los niños son muy pocos y así para mí lo importante para la comunidad es el beneficio, esto es como el crecimiento y el desarrollo que va a tener nuestra comunidad. Otras socializaciones efectuadas corresponden a los barrios Niñasesi donde se contará con una inversión de 1.265 millones de pesos para el mejoramiento del parque y en Belisario de 205 millones de pesos para la adecuación de una zona de esparcimiento. ¡Gracias!